Otra vez lo pensaste Y por fin lo intentaste para fracasar Solo quieres asustar Y esta vez te cortaste Y como ves, ni siquiera llegaste a sacar Solo quieres lloriquear Una vez te disparaste Y por el justo hasta te olvidaste de calar Esto no lo contarás Y ahora juegas con pastillas La verdad es con así Y ya te cabe papá, esto no te va a matar Si tú quieres Te suicido Solo te suicido Solo te suicida, suicida Solo te suicida, suicida Yo te ayudo Te suicido Es hora de dejar al mundo Nadie me comprende Ya no voy a molestar Ahora sí van a llorar Ahora sí van a llorar Tú prometes y te sumes Pero nunca sumes Que no te vas a matar A nadie vuelves a asustar Si tú quieres Si tú quieres Si tú quieres Te suicido Solo te suicida, suicida Solo te suicida, suicida Yo te ayudo Te suicido Deja ya de chingar Deja ya de chingar Que te vas a suicidar Tú casi Rasga ya Ya se vaya De esquema Si tú quieres Te suicido Yo te ayudo Te suicido Y si tú quieres Te suicido Yo te ayudo Te suicido Solo te suicida, suicida Solo te suicida, suicida Solo te suicida, suicida ¡Solo en equitiva actividad!